LLEGA LA HORA DE AJUSTAR CUENTAS DE ENTRE LAS CENIZAS DE NUESTRO MUNDO ELLOS SE ALZARÁN UNA NUEVA GENERACIÓN DE TERMINATOR CREADA PARA ANIQUILAR A LA RAZA HUMANA Y NUESTRA ÚLTIMA ESPERANZA EN LA GUERRA CONTRA LAS MÁQUINAS SERÁ UNA DE ELLAS TODOS LOS SISTEMAS MILITARES SE HAN QUEDADO INFECTADOS ¿QUÉ DEMONIOS ESTÁ PASANDO? ES EL DÍA DEL JUICIO EL FIN DEL MUNDO SERÁ HOY, DENTRO DE TREZ HOMES LAS MÁQUINAS SE HACEN CON EL PODER ¿CUÁL ES TU MISIÓN? MI MISIÓN ES PROTEGERTE PUES VAS A FRACASAR EN TU MISIÓN TERMINATOR 3, LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS ES LA HORA TERMINATOR 3, LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS